Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 43 minutos pasan de las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Bienvenidos al diario, un diario en el que... ¿Cuál es mi cámara? Ahí está mi cámara. Un diario en el que uno de los grandes protagonistas, bueno, vamos a decir una, va a ser la caravana. ¿Por qué? Todo el mundo piensa que mi padre es bueno. Y la verdad que no, que es malo. Vamos a contar la historia porque efectivamente puede pensar la gente, ¿no? Pues, ¿por qué no van a ser así las cosas? Vamos a ver, tú vivías en una casa, en esa casa, que era de tu abuelo y hace cuatro años te la deja en herencia. En herencia no, fue por palabra. Claro, es a lo que voy, es decir, no hubo un papel. Él te dijo, es para ti, pero más allá de eso no te lo dejó escrito en ningún sitio, ¿no? Sí. En aquel momento, ¿tu padre cómo reaccionó? ¿Ya se opuso? Y en un momento dado os tenéis que ir de esa casa. Nos tenemos que ir por las circunstancias de que mi padre tuvo un... ¿Cómo se dice? Una bronca con mi mujer. Pues, mi hijo lo vio todo. Tuvimos que ir otra vez, porque estábamos viviendo en casa de mis padres. Tuvimos que ir a vivir otra vez a mi casa, sin piso y sin nada. En medio con las obras, ¿no? Sí, sí, sí. En condiciones. Mis tres hijos fueron a casa de mi suegra. Al día siguiente me enteré que mi hijo estaba en coma, porque vio todo. ¿Era tu cuñada? ¿Sí? Sí. Nos dejas el sobre y tú te vas, ¿vale? José Carlos, hasta ahora. Mari Carmen, buenas tardes. Embarazada de casi ocho meses, sin trabajo, tu pareja también en paro. Como si no te hubieran pasado suficientes cosas, ¿verdad? Con tus hijos, has perdido hijos, has tenido...